Hola mis Capricornios, Luna, Sol y Ascendente. Mi nombre es Nadine y estoy aquí para darles su lectura de amor del mes de febrero. Si son nuevos en mi canal, quiero darles la bienvenida y decirles que por favor se suscriban. Y si ya están suscritos, pues muchísimas gracias por el apoyo. Entonces, como ustedes, si ustedes ya están conmigo, saben que lo que yo hago es, yo saco el tarot en inglés y después lo único que hago es que traduzco lo que ya saqué al español. Entonces, aquí estoy viendo Capricornio que con el dos de espada y la reina de monedas, que posiblemente tú o esta persona estén en este momento tomando una decisión o tienen que tomar una decisión referente a esta persona que es la reina de monedas. Puede ser un tauro, pero no tiene que ser. Puede ser simplemente una persona que es bien estable, una madre de familia o una persona que es bien estable en la familia. El tipo de persona que pueda, por ejemplo, ser madre, tener un trabajo full time y lo logra hacer todo bien. Entonces, tú estás en tu cabeza o esta persona está en tu cabeza cerca de una decisión que tienes que tomar sobre esta persona. Estoy viendo aquí que tú tienes muchísimo amor por esta persona, ¿ok? Con el as de copa y el caballero de copas, ¿ok? Salió en tus sentimientos. Así que tienes muchísimos sentimientos por esta persona. Yo estaba diciendo, por cierto, yo quisiera no hacer Capricornio porque por razones personales. Pero, bueno, esto es lo que sale en las cartas. En inglés está también cuando yo saqué las cartas. Pero, bueno, tienes muchos sentimientos por esta persona, ¿ok? Posiblemente quieras un nuevo comienzo amoroso. Y entonces quieres dar el mensaje con el page de monedas. Quieres dar el mensaje de que tú quieres, aquí tengo el carro, ¿ok? Y el 10 de copas. Pues, entonces, tú quieres, ya estás listo o quieres moverte hacia esta persona. Puede ser una persona que viva lejos de ti. Y entonces, con el carro, tú estás listo para moverte a esta persona. Estoy viendo, este es el tarot del juego, el Game of Thrones. Y estoy viendo que aquí, este es diferente al otro, a los otros tarot. Aquí estoy viendo, es el dragón. Y entonces veo muchas personas que están como embullándote o tratando de parar que tú te continúes con esta relación. Pero tú estás como que convencido de que esta es lo que tú quieres, ¿ok? Tú tienes muchísimo amor por esta persona. Y entonces, con el carro, tú estás listo para avanzar. Puede ser un cáncer, pero no tiene que ser. Porque esto es una lectura general. Por cierto, si quieren una lectura privada, en la descripción puse el enlace para que pedan su lectura privada. Y entonces, aquí estoy viendo muchísima energía de agua. Puede ser escorpión, cáncer o piscis. Pero no tiene que ser porque es una lectura general. Entonces, bueno, tú quieres, o esta persona quiere entrar bruscamente a pasar este mensaje. Que tiene muchísima pasión por otra persona. Y con el 3 de copa, el 7 de espadas, el rey de espadas y el 3 de monedas. Pues aquí estoy viendo que tú quieres posiblemente reconciliarte con esta persona, pero alguien no confía en esta conexión. Entonces, tú o esta persona quieren entrar para hablar su verdad y decir que están listos para colaborar. Puede ser posiblemente en un negocio, pero en este caso yo pienso que es en una relación. Entonces, ya están listos para colaborar con esta relación. Y los espíritus le dio el consejo de que terminen este silencio y hablen su verdad. ¿Ok? Esta es la torre, el 5 de monedas y la reina de espadas. Entonces, puede ser que esta persona y tú no estén en este momento comunicándose. Y bueno, el consejo de los espíritus es que terminen este silencio y pues se hablen. ¿Ok? Porque aquí veo mucho amor. Entonces, bueno, lo que voy a hacer Capi por ustedes es que voy a continuar esto en Vimeo. En la descripción voy a poner el enlace para que vean la versión extendida. En la versión extendida vamos a mirar las cartas de la otra persona. A ver qué está pensando la otra persona y si están en la misma página que ustedes. Entonces, nos veo del otro lado. Muchísimas gracias por mirar este video. No se olviden, por favor, suscríbanse, denle me gusta, compartan y comenten si resuena con ustedes. Si no, pues entiendan. Esto es una lectura general. Tomen lo que les pegue y dejen el resto. Si quieren una lectura privada, pues ahí también en mi descripción está el enlace para que la pida. ¿Ok? Así que muchísimas gracias por lo veo en el Vimeo. Y los quiero hoy. Feliz Día de San Valentín si están en un país donde los celebran. ¿Ok? Los quiero. Bye.